cómo van bueno charla nocturna hemos hecho algunas charlas nocturnas durante este tiempo pero bueno hoy te voy a hablar de esta guitarra por ahí no es no de este ejemplar en particular sino de este modelo de guitarra hace mucho tiempo atrás a mediados del siglo pasado en 1980 para que te ubiques 1980 yo estaba en la escuela y me entero por un amigo que en una casa de música en una tienda de música de la ciudad rosario donde yo vivía que llamaba llama music habían puesto en la vidriera una fender stratocaster yo nunca en mi vida había visto en la frente de su carter de cerca entonces me acuerdo que me tomé el colectivo junto con otro amiguito más y nos fuimos a la casa de música esta y nos paramos en la vidriera a ver la guitarra la guitarra era una fender estatocaster 25 aniversario plateada exactamente este modelo esto es una guitarra salió en el año 79 ya lo expliqué la 25 aniversario se fabricó durante el 79 como aniversario de la aparición de la fender estatocaster en 1954 en el 79 se compró en los 25 años salió este modelo limitado ok tenían una en la vidriera valía no me acuerdo cuánto valía pero me acuerdo que era un número tipo así viste esos números que decir en mi vida voy a comprar esta guitarra bueno era un delirio lo que costaba y la guitarra estaba en la vidriera bueno yo me enamoré no lo podía creer iba y la miraba desde afuera y me empecé a no sé una vez por semana iba me rateaba de la escuela me iba a ver la guitarra me paraba estaba una hora mirándola así durante un año porque la guitarra estuvo mucho tiempo uno o dos años en la vidriera porque no la podía comprar nadie porque era muy cara bueno hasta que un día no estuvo más porque sabe que alguien la compró ok pasaron los años yo me fui de rosario me vine a vivir a buenos aires hice mi carrera me casé tuve hijos bla 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 pasaron los años y a mí siempre me quedó en la cabeza la fendel retrotocaster el 25 aniversario ok tuve muchas guitarras y tengo muchas guitarras gracias al cielo porque me gusta coleccionar las bueno el tema está que siempre me quedo viste yo quiero tener una 25 aniversario y si bien hay varias acá en argentina hay unas cuantas dando vuelta porque entraron unas cuantas como es un ejemplar de la época de la década del 70 especialmente del año 79 el problema que tenían la fender en esa época eran que eran muy inconsistentes tenías una que era espectacular y otra estaba más o menos no eran todas geniales ni mucho menos y hay una cosa en general que las une a todas las fender de fin de los 70 es que tienden a ser muy pesadas porque era lo que estaba de moda en esa época son cuerpos de ash pesados ok a dónde voy con todo esto que yo tuve ya he comprado otras dos anteriores a esta pero no me terminaron de convencer no sé por qué no termine pero bueno la cuestión de que tuve una que la compré en el 2012 fue la primera la segunda compré en el 2017 y ahora hace unos días atrás conseguí esta otra de la cual estoy absolutamente enamorado y resulta ser que esta guitarra resultó ser de una persona de rosario si no me equivoco que falleció hace un tiempo que la compró nueva que la tuvo toda su vida esta guitarra y que la familia ha decidido venderla hace un tiempo y el hermano de esta persona que era dueña de esta guitarra me contactó y me está contando la historia de la guitarra cómo fue que apareció la guitarra cuando el hermano la compró o sea que básicamente tengo la historia de primera mano de donde salió la guitarra y todo y realmente es maravilloso y estoy alucinado tengo mejores tratocaster que ésta sí tengo algunas mejores tratocaster que ésta pero ésta tiene el mojo ésta tiene en la historia es una guitarra valiosa por ser muy vieja es una guitarra que tiene 45 años básicamente y es un modelo limitados una guitarra que nunca más se volvió a fabricar o sea tiene un montón de detalles y suena infernal ok si tengo algunas guitarras me gusta más pero bueno esta en particular cumple esa función de remitirme a mi infancia cuando yo amaba esa guitarra que la vidriera en la vidriera es igual no es el mismo ejemplar o repetir de esa que estaba que yo veía no sé quién la tendrá creo que conozco a la persona que la compró o me enteré no sé si todavía la tiene mira pero acá está es como que dar vuelta un círculo de cuando yo era chico que todavía no había recién empezó a tocar la guitarra y mi sueño no tener esta guitarra y la fija te voy a casi dando toda la vuelta la terminó teniendo acá y por eso te quería contar yo en otro vídeo una vez hace un tiempo atrás de conté la historia de la gilson les paul que está ahí en una es por castor yo te compré si no la viste fíjate que también lo vas a encontrar por ahí donde cuento la historia de las por castor que un día aparece un amigo mío que trajo una es por castor y bueno bueno pero bueno a lo que voy es eso esta guitarra es muy significativa y agradezco eternamente a las personas que la compraron que la cuidaron durante tantos años ahora al hermano del dueño original que me contó la historia y nada acá está y prometo que va a ser cuidada con muchísimo cariño y vamos a tratar de hacer mucha música con ella un abrazo muy grande